Ya se ha formado, se formó el rumbo Inspirando yo, y ya se formó la rúa Ya se ha formado, se formó el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Oigan allí yo, como el rubador Resuena manteca, resuena el rúa Inspirando yo, y ya se formó la rúa Ya se ha formado, se formó el rumbo Caballero, caballero, y ya se formó el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Manteca, resuena el rúa Como viene con el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Roqueño con la guitarra que viene para el rumbo Ya se ha formado, se formó el rumbo Carito con las maracas que viene para el rumbo Ya se ha formado, se formó 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 el rumbo